Valiamos mucho la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez de venir a la región, de visitar a Palestina, de estar allí en Rafah, mostrando su solidaridad con las víctimas, su solidaridad con la justa causa del pueblo palestino, su apoyo a la justicia y a la paz. Y eso nos favorece mucho porque España, como presidente de la Unión Europea, ha hablado en voz alta y donde en el Rafah Crossing y también en Palestina, como también en Israel. He hablado las mismas palabras con la misma voz, siempre apoyando a la paz y a la justicia.